O sea, no es cuestión de serse víctima, Nicaragua está planteando un derecho que tiene derecho. Se le reconoció el derecho internacional, no es ninguna cuestión de victimización. Nada, es un reclamo y un derecho. Tienes un derecho, vos tenés que reclamar. Y eso es lo que está haciendo Nicaragua dignamente. Pues ha habido declaraciones del presidente de Colombia, del vicepresidente, el canciller, del jefe del ejército, del ministro de defensa, todos contrarios, planteando de diferentes formas la cosa que es inaplicable, que tiene que haber un tratado, nada de eso, dice el derecho internacional. Los fallos de la corte son de ineludible cumplimiento. No se necesita ningún tratado para cumplir una sentencia. La sentencia tiene valor del momento, el mismo momento que se notifica, ese momento tiene su valor.